Mirigul Tursun, una joven madre uigur, describió cómo la drogaron, la interrogaron durante días sin dormir, la sometieron a exámenes médicos intrusivos y la ataron a una silla para recibir descargas eléctricas. En abril de 2021, la doctora uigur exiliada Guljine afirmó que la esterilización forzada de uigures ha persistido desde la década de 1980. Desde 2014 han habido indicios de una creciente esterilización de mujeres uigures para garantizar que este grupo continúe siendo una minoría en la región. Además de esto, según víctimas, China también utiliza el abuso sexual como táctica de tortura contra las minorías religiosas.